Estación vieja y deshecha El mancarrón del olvido, quién sabe dónde se han ido Bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces Que pa' siempre se han perdido Ya no se ve ni un lillera pa'l lado del embarcadero Ni un estibaco letrero de una firma serialera Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata El carrero no desata su famosa caballada Ni descarga en la planchada la bolsa por la culata Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén Que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas Contra tus vías limpitas nos estrella el sol radiante Y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan Ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante El cambista no camina con la blusa azul aquella Ni la máquina resuella con su aliento de neblinas Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar Y no se oye repicar el telégrafo tampoco Y los gorriones de a poco han terminado por copar Tu señal está tranquila Tus galpones carcomidos Y en esos rieles dormidos Ya no hay vagones en fila Ya no se ve ni una pila sobre tus playas desiertas Tu campana no despierta Y en su badajo olvidar Un lágrimo no oxidar Llorando una vía muerta Las numas eníllas Ya no se ve ni una pila sobre tus playas desiertas Y en esos rales Y en esos rales Y en esos rales Y en esos rales Surtos Y en esos rales du thejar SECじ de allá Nou Free Cuando se duerman las flores Recostándose en sus tallos Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué llanto tendrán las flores Al ir cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Las flores que tú me diste Se están volviendo palomas Y este río de mi cuerpo Se va alredando en la sombra Y este río de mi cuerpo Se va alredando en la sombra Por ansia, por ansia Por ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer, sol, la tierra Y yo por hombre soy río Por ser mujer, yo por hombre soy río No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Franco, bienvenido a Top Music ¿Cómo estás? Muchas gracias Germán La verdad que muy bien Muy contento de poder estar Formando parte de Top Music Y bueno, agradecido por la convocatoria La verdad que un gustazo La verdad que estamos contentos de tenerte Sos un gran artista de la ciudad de Balcarce Venía haciendo un camino Muy, pero muy lindo Y ya la gente de la ciudad Te quiere en cada evento que estás Así que bueno, para nosotros Un placer tenerte por primera vez Bueno, gracias, muchas gracias La verdad que sí Hace un tiempito ya medio largón Van a ser tres años Mirá vos Que ando ya, digamos, con la música Solo, digamos Claro, claro Siempre canté, pero con amigos Viste, por el tema de Este muchacho al cantar solo Pero bueno Pero hace cuenta que tenés una banda atrás ahora No, recién nos mirábamos Con Guilla atrás de cámara Impecable, impecable Sale muy bien Y bueno, a veces pasa, viste Salir solo es distinto A estar acompañado con un grupo Es distinto porque De pronto te encontrás Que están todas las miradas Hacia vos Hacia vos, claro Estás solito ahí arriba Y miércoles Está bueno Se pone bravo Estuvimos viendo también Estás preparando ya tu nuevo material Así es Así es Y Dios quiere Dentro de poquito nomás Ya lo vamos a tener Listo y disponible Buenísimo ¿Cuántas canciones? Van a ser doce Con un bonus track Como quien dice Ah, bien, bien ¿Canciones propias o cover? La idea era de que en este disco Ya estuvieran Pero bueno Por una cuestión de que Tengo que registrar Primero las canciones mías Y eso Voy a alargar Este disco Con temas ajenos, digamos Claro Y si Dios quiere Para fin de año Ya alargo uno Solamente con temas mías Buenísimo ¿Hay algunos proyectos más Que se vengan A futuro? Por ahora ¿Hay alguna novedad? Por ahora Ahora está medio difícil Proyectar, ¿no es cierto? Claro Se trata de llevarla Como se puede Sin duda Pero bueno Gracias a Dios Ya se está todo Medio liberando un poco Y por ahí Gracias a la gente De los restaurantes Los gastronómicos Que dan espacios también Para que uno pueda Pueda mostrar Lo que hace, ¿no es cierto? Trabajar de lo que a uno le gusta ¿No es cierto? Sin duda Se va saliendo del paso Buenísimo Bueno Sean que empezó a abrir Un poquito todos los eventos ¿No? ¿Cómo pueden hacer para contratarte Aquel que quiera tener el show De Franco Coria? Me pueden encontrar Por las redes sociales Por Facebook O por Instagram Bien Aparezco como Franco Nicolás Coria En las dos Buenísimo De esa forma Yo generalmente Ando medio atento a las redes Generalmente Bien, bien, bien Buenísimo Buenísimo Por ahí suelo Suelo Tardar un poquito Desconectarme un poquito Está bien Bienvenido a Tom Music Bueno, estás invitado nuevamente Cuando quieras volver a presentar Toda tu música Las puertas están abiertas Tanto como a vos Como a todos los artistas locales Que siempre vienen Y le decimos Para que difundan Todo lo que hacen Muchísimas gracias Entonces en este caso Ya cuando tenga el segundo disco Te lo voy a traer Para difundir un poquito Sin duda Muchas gracias Al contrario Ustedes Nosotros nos vamos a despedir Hasta el próximo miércoles 21 horas Como siempre Luego de Somo Noticias Gracias a todos Chau No quiero verte más Aunque me esté muriendo Me duele caminar Tan solo y contra el viento Yo no quiero tus besos Ni quiero tus caricias No quiero ver tus ojos Tan llenos de malicia Has hecho de mi vida Todo lo que has querido Me fingiste amor Y jugaste conmigo Y yo que ciego estaba Que todo lo creía Sin saber que era en vano Te daba no la vida Y te llevaste todo Dentro de tus mentiras Todas mis ilusiones Y todas mis caricias Ya no puedo odiarte Aún te sigo queriendo Pero te digo adiós Aunque me esté muriendo Es tanto mi dolor Que quisiera morirme Me falta el corazón Y vos te lo llevaste Me sigo preguntando Con esta mierda rota ¿Dónde se fue tu amor? ¿Quién besará tu boca? Y te llevaste todo Dentro de tus mentiras Todas mis ilusiones Y todas mis caricias Y ya no puedo odiarte Aún te sigo queriendo Pero te digo adiós Aunque me esté muriendo Y ya no puedo odiarte Aún te sigo queriendo Pero te digo adiós Aunque me esté muriendo